Oigan, por cierto, de hoy en adelante el gobierno del distrito de la capital de la República va a poner máquinas en algunos lugares estratégicos para recoger y reciclar todos los envases vacíos de aluminio y de plástico y podrán canjearse por oportunidades para viajar gratis en el sistema de transporte colectivo Ah, está muy bien Pues sí, antes en enormes costales había gente que se proponía a recolectar y luego pagaban muy mal, pero tenían algún valor por eso mucha gente iba recogiendo esos desperdicios y ahora el usuario podrá tener un premio por parte del gobierno de la ciudad utilizando esas máquinas y como se puso de moda y todo el mundo trae algo que beber en un recipiente así pues a aprovechar la oportunidad, a sacarle raja Oye, ya era hora de que se pusieran a pensar un poquito en qué se puede hacer con ese tipo de desechos y no dejarlos tirados Es que realmente tú estabas hablando hace unos días de las islas que se forman de puro material plástico imagínate si no lo reciclan, si no hacen algo con él No, ay, qué padre porque así ya la gente va a estar más al pendiente de estar recolectando todo eso Porque muchas veces cuando hay fiestas en particular, ¿no? Y el camión ya ves que con eso de que un día sí, un día no ahorita no es para esto, ahorita es para comidas no, permíteme tantito Entonces te va acumulando de repente ahí todo eso Los que van a protestar son los primeros, los de los camiones porque esa clasificación que ellos hacen en el primer momento de recibir la basura que ponen el cartón arriba del camión un costalote enorme, enorme con los envases de plástico y de PET y otro costal enorme también con todas las latas es la primera de las pepenas que ellos hacen También los que van a protestar son los depósitos donde van a llevar todo eso, ¿no? Porque he visto algunos lugares que empiezan con un localito así chiquito, chiquito y una pesita así pero de repente se hacen grandotes y ya tienen unas pesotas enormes para eso del PET, el aluminio el fierro, cartón, vidrio todo lo reciben ahí y tienen amontonado todo ahí pero sí les deja una lana Bueno, sí, pero entonces se tienen que poner más abusados, ¿no? Al ver que ya ellos que el gobierno ya da mejor que ellos tienen que mejorar el pago porque mira, ahí hay una persona que así agarra unos costalotes grandototes esos de basura y ahí va a correr, correr treinta pesos cuarenta pesos por todo ese costal tan llenísimo dice, no, pues eso no me da nada dice o sea, no te dan lo que ellos quieren cuando les llevan mucho, mucho envase de plástico no te lo pagan bien como debe de pagarse y ellos sí les pagan bien Qué bueno que ya uno tenga incentivos por eso, la gente va a ser más cuidadosa pero también qué tristeza a qué alcance tiene que llegar el gobierno para que la gente tome conciencia porque igual pueden poner carteles o campañas televisivas y ah, pues me vale no, te doy boletos gratis de metro Ah, sí Oye, siempre me ando metiendo yo en los fierros me gusta mucho ir a a comprar fierros así que necesito a veces, ¿no? y a veces ni lo necesito este y llegué y estaba en un fierro viejo y llegó un señor con su carrito y una grabadora pero grandotota y le dice a la señora y esta cuanta dice, no, eso no la compramos y entonces el señor dice, yo para qué la quiero agarró y la aventó para arriba del fierro viejo y se fue y yo me quedé ahí pero yo nomás vi las bocinotas que tenía la grabadora con las puras bocinas le digo, voy a ver si me doy unos 20 pesos que me piden le digo, oiga señora ¿cuánto por la grabadora? que me entró el señor y ya se fue para arriba para juntarle seguro al señor y ya regresa y dice, 70 pesos señor gracias ¿me imaginas? o sea que ellos si te pagan el kilo a dos pesos ellos te lo dan como lo dan en la tienda o sea que ya ahorita te sale lo mismo comprar nuevo que usado el fierro porque lo vendes te lo compran barato pero te lo venden te lo venden caro y ya es fierro viejo allí allí si el fierro que llevan está chueco por decir vamos a suponer llevan varillas también la varilla bien oxidada y pues te la pagan yo creo como a dos pesos el kilo pone pero te la venden como nuevo o sea pesada lo que pese a diez pesos el kilo o sea es muy buen negocio no te imaginas señor yo lo vi cuando empezó ahí empezó en un chancarrito bien chiquito y cuando acuerde estaba en otro local que ya había comprado él sobre la misma calzada ahí cerquitas como unos 50 metros y ahí fincó y se quitó y puso en otro compró otro terreno ahí mismo en frente pero es que de voladas hizo de billetes y comprando puro desperdicio puro desperdicio pura basura que otra gente considera pero que todavía tiene utilidad si puro hierro viejo cartón botellas y y aluminio todo eso se compran pero si no es un negociazo pues hay una película con López Tarso que retrata a ese hombre Pepe Nador y que más o menos describe un campamento donde vive pero un día tiene la fortuna de encontrar un billete de la más alta denominación que existía entonces y se vuelve loco pensando que ya era millonario el hombre de papel si he visto la película no me acuerdo bien de los pasajes esos te recomiendo que la veas está muy bien hecha y retrata uno de los rincones más interesantes en la ciudad la pepena que dijo nuestra compañera maestra la pepena de lo que vive mucha gente muchísima porque no se han puesto en marcha planes para industrializar todo ese desperdicio campamentos poder económico y hasta político te acuerdas el líder de la basura el de había uno en acapulco que se convirtió en un magnate de la basura el rey lopitos el rey lopitos y aquí en méxico también al que manejaba políticamente todo ese grupo es que la basura es este impresionante todo lo que a veces se tira a veces tiras cosas casi nuevas así y pues ellos luego luego dicen no véngase para acá y como dice él lo recogieron de la basura y ya te lo venden a un precio más o menos módico y ya dice sí ya le ganó completamente yo creo que el mil por ciento porque pues cuánto cuánto le invirtió casi nada nada más ir por él hay botes de basura en donde hemos observado que hay gente que pasa frecuentemente y escarba ahí entre el desperdicio y encuentra eso de lo que estábamos hablando envase de refresco de bebida en general el pez es este el problema con el pez es que es muy brumoso porque en realidad no pesa mucho o sea es es el envase y luego lo aplastan y ya lo llevan así pero también lo compran de determinada manera si está limpio te lo compran a un precio si está sucio te lo compran a otro precio así sí así y este y lo que más conviene a veces es la lata la lata si te la compran como va a estar como en 22 o 25 pesos yo creo ahorita el kilo y la orejita todavía mejor cotiza todavía mejor precio pero esa para juntarla digo porque mi mamá tiene la costumbre y luego estar contando cosas así y no de repente una bolsita pues tiene para un kilo se tiene que ser es un anillito que traen para destapar fácilmente y también en los hospitales con cierta cantidad te entregan una silla de ruedas sí pero es una super cantidad y también están haciendo como bolsas y cosas con esas manualidades que son de buen precio también chica electrónica que nos traes un corrido de un caballo blanco este es el corrido del caballo blanco que en un día domingo feliz arrancará y vas con la mira de llegar al norte habiendo salido de Guadalajara su nombre jinete le quitó la rienda le quitó la silla y se fue a puro pelar cruzó como rayos tierras galleritas entre cerros verdes y el azul del cielo y por Culiacán ya se andaba quedando dicen que en las noches ya se iba cayendo que llevaba todo el hocico sangrando pero lo miraron pasar por su honora y el valle del yaqui le dio su ternura cuenta que confiaba de la pata izquierda y a pesar de todo siguió su aventura y el valle del yaqui cussion Subió paso a paso por la rumorosa Llegando a Tijuana con la luz del día Cumplida su hazaña, llegó a Rosarito Y no quiso echarse hasta ver el cenazo Y este fue el corrido del caballo blanco Que salió un domingo de Guadalajara Jesús Lira Cuando trabajé en el TEC de Monterrey Conocí a varios alumnos Y me platicaron que sus familiares Se dedicaban al reciclaje Les dejaba dinero suficiente Para pagar sus colegiaturas Gracias